Música Eche eso aquí a patato, tigreira, rombos de ruato y cada quien Con nadie llena que el total agarruca, guerrería, maquillama y todo Ego 10 dieta, nego 10 dieta, aquí yo quedé tionero, nego 10 Ego 10 dieta, nego 10 dieta, aquí yo quedé tionero Ego 10 dieta, nego 10 dieta, aquí yo quedé tionero Ego 10 dieta, aquí yo quedé tionero Ego 10 dieta, nego 10 dieta, aquí yo quedé tionero Ego 10 dieta, nego 10 dieta, aquí yo quedé tionero Ego 10 dieta, nego 10 dieta, aquí yo quedé tionero Ego 10 dieta, nego 10 dieta, aquí yo quedé tionero Ego 10 dieta, nego 10 dieta, aquí yo quedé tionero Ego 10 dieta, nego 10 dieta, nego 10 dieta, aquí yo quedé tionero Y ahora que ya encuentras Tanto a ti de acupeñera Merejito es caro ya que hay Ego diez diez tan ne Ego diez diez Pequeño que de tío nero Ego diez Ego diez diez tan ne Ego diez diez Pequeño que de tío nero No go diez Ego diez diez Y ahora que ya encuentras Tanto a ti de acupeñera Tanto a ti de acupeñera Ego diez diez Y ahora que ya encuentras Tanto a ti de acupeñera Ego die diestanero, die diestanero, die diestanero que yo quede tionero, no con die. Preto que je cobra, kariaro, daka no que gusto, daida nele, rara. Mato coine maia, mambo dia, o que nyamada ni agura a neleon. Ego 10 dieta, nego 10 dieta, que ñoqui de tionero, nego 10 Ego 10 dieta, nego 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 10 ¡Vamos!